República Islámica de Irán, Presidente, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, excelentísimo señor José Daniel Ortega Saavedra, honorable Presidente de la República de Nicaragua, me complace felicitarle muy cordialmente a su excelencia, a la honorable vicepresidenta y al heroico, resistente y revolucionario pueblo de Nicaragua, por la llegada del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el camino común que han recorrido ambos pueblos hermanos de Irán y Nicaragua en defensa de sus derechos fundamentales durante las últimas cuatro décadas es una valiosa experiencia que puede ser utilizada para expandir más la relación y aumentar la cooperación bilateral. Espero que bajo la luz de la firme e indudable voluntad de las altas autoridades de ambos países amigos, seamos testigos de mayor crecimiento y profundización de las relaciones y nuevos logros en pro de interés común en un futuro cercano entre la República Islámica de Irán y la República de Nicaragua. Aprovecho la oportunidad para rogar a Dios el Altísimo por la salud y éxito de sus excelencias y por el bienestar y prosperidad creciente del pueblo hermano de Nicaragua. Sayed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. ¡Gracias!